Sexto, que no se deje engañar la comunidad universitaria y la sociedad en general. El hecho de que los comunicados que se han manejado sobre la implementación de mesas de trabajo no es más que pretender dilatar el proceso legislativo para que se dé paso a la aprobación del paquete económico que el día primero de octubre presentó el Poder Ejecutivo sin considerar esta reforma a la Constitución del Estado y en su caso surta en efectos la agregación de recursos hasta el año del presupuesto 2021. Ahí está la importancia de dilatar esto, señores. El que se tiene que estar resolviendo es el punto cinco antes de entrar a la resolución del paquete económico que ya fue entregado, porque en los transitorios de la iniciativa que ya está dotada en primera lectura es muy claro que entrará en emergencia al año siguiente de su aprobación. Si lo que quieren es dilatar el proceso legislativo, estaríamos viendo realidades de presupuesto hasta el 2021. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!